El Zorrito Palpa Producciones se complace a presentar a la gran fiesta en Santana Estuzzi del 25 al 29 de julio acompañado con la gran orquesta Amantes de Huancayo, de la familia musical Johnny, Emilio, Joan y papá Rodolfo Malpartida y toda la plana titular de la orquesta Amantes de Huancayo, espero que este sea un gran recuerdo y les invito a todos ver este gran video de Producciones Palpa, del gran amigo Zorrito Palpa Producciones, gracias Amantes de Huancayo, reuniones al serrano de San Alemán Recuerda, de la comunidad banda autónoma de San Alemán Leticia Corpoии ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Escórala! ¡Jaunito! ¡Cebre la tierra esa cintura! ¡Escórala! ¡Escórala! ¡Ay, ay, ay! ¡Cebre la tierra! ¡Jaunito! ¡Con sentimiento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abertención! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Música Música Un saludo y muy cordial para Chile Para David Javier Rojas Rojas Y para su chilena Para mi chilita Ángela Paulén Para el roto Para el roto y la rotita Pero así nos quieren Nos aman y sobre todo mi tío Abelito Nos amamos, esperamos conocerlos en la próxima fiesta los dos Música 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 Música